Jorge Perrella, titular de la Cooperativa Electricidad Bailoche, Dana Guzmán, vicepresidente. Bueno, un momento emotivo, feliz. Edificio propio para el SEAS, nada más y nada menos. ¿Cómo crece? Sí, gracias, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que sí, es un honor y a la vez es un orgullo. Porque esto tiene que ver con el espíritu que tenemos los socios de la cooperativa. Esto es como el lugar de pertenencia. Esto es lo que nos une, independientemente del lugar o el cargo que ocupemos. Fijate que nosotros empezamos este proceso hace 3 años atrás, cuando logramos adquirir y tener oficinas propias. Y en aquel momento ABC, que también alquilaba locales, hoy tiene sus oficinas propias. Después lo hicimos con el salón de cobranza tradicional de vicealmirante O'Connor y John O'Connor. Cuando trasladamos nuestro salón de cobranzas a nuestro edificio en vicealmirante O'Connor, 56. Y hoy lo hacemos con el SEAS. El SEAS estuvo 23 años deambulando en edificios o en locales alquilados. Desde ese comienzo, en 1996, con un vacunatorio, un médico de guardia y una sala de enfermería, hasta lo que llegamos hoy. Y como hablábamos con el señor gobernador, en seguir potenciándolo, no solamente en este piso, sino en todo lo que es el piso de arriba, para poder seguir dándole a nuestros asociados la mejor y la más excelente atención. Pero no solamente la atención médica, sino la contención que como cooperativistas debemos tener. Y ese es nuestro sentido, ese es lo que nos marca un camino en la vida. El cooperativismo es una filosofía de vida. Y a ella estamos abocados. Y yo agradezco la presencia de estos jóvenes consejeros que se fueron integrando a la conducción y al comité ejecutivo, porque son quienes van a seguir nuestros pasos. Además, coincidimos, Dana, este edificio, por lo histórico que fue dentro de la historia de la cooperativa, no podía no ser, digamos, parte del futuro. No, eso sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar. Sí, la verdad que estamos muy contentos y sí, tenía que estar dentro de nuestros proyectos. La verdad que, a pesar del contexto económico, bueno, estamos ideando muy bien las cosas con todo el Consejo de Administración, con nuestros delegados que son muy importantes para nosotros y que nos da la posibilidad, dentro de la organización, de tomar este tipo de decisiones. La verdad que estamos muy felices, muy felices por nuestros vecinos que van a poder usar las instalaciones y, como siempre decimos, la cooperativa es de todos y tenemos que cuidarla. Una de las cosas para finalizar, Jorge, que quería agregar es el respaldo, tener a un gobernador en funciones, a la gobernadora electa, a los intendentes, a las juntas vecinales, a los gremios, apoyándolos, creo que no se da todos los días. Lo que dijo Dana, la cooperativa es de todos y ellos son parte de ese todo. Nosotros somos muy respetuosos de las autoridades, tanto municipales, provinciales como nacionales. Somos administradores de servicios públicos esenciales emanadas por la autoridad legalmente, constituida y siempre hemos tenido una excelente relación. Y esto no tiene nada que ver con los partidismos políticos. Esto es una relación de una empresa que forma parte de la economía social con las autoridades. Bueno, felicitaciones por muchos años más de la cooperativa, dándole cosas a Bariloche. La cooperativa nos va a trascender, que no les quepa ninguna duda. Gracias a ustedes siempre por acompañar al movimiento cooperativo. Muchas gracias.